Amatlan, Ver, guión cientos de migrantes centroamericanos siguen pasando por la zona centro hacia el norte del país. Mientras ciudadanos agrupaciones no gubernamentales y cuerpos de auxilio siguen brindando alimentos, agua y ropa a quienes por momentos detienen su marcha en el módulo de atención instalado en la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de Rancho Trejo, las camionetas y tráileres van llenas de personas que por momentos baja la policía federal a considerar que es peligroso y además no está permitido. Cruz Roja de Córdoba está brindando apoyo con llamadas de celular a quienes desean establecer comunicación con sus familiares. Son dos minutos por persona. En este lugar decenas de familias han llegado a proporcionar ayuda. Los grupos que pernoctaron en Arena Córdoba y el comedor de las patronas siguieron su camino. Los esperan en Puebla donde harán una parada para descansar nuevamente para continuar en busca del llamado sueño americano. ¡Suscríbete al canal!